Bueno, en este informe lo que hemos tratado es de reconocer cuál es el escenario actual y cuáles son las perspectivas de futuro de un sector que es extraordinariamente dinámico. ¿La televisión tal y como la conocemos hoy, se podría decir que ha muerto? La televisión como la conocemos hoy, la verdad es que hoy ya ha cambiado, ¿no? Tendríamos que hablar casi de la televisión de ayer. Sí, ha cambiado totalmente, es decir, ya ha pasado de ser una televisión 1.0 en la cual yo te cuento y tú me escuchas, punto. A ser una televisión en la cual yo decido los contenidos e incluso puedo actuar y acceder a infinidad de información, infinidad de publicidad e incluso cerrar una venta a través de la propia televisión. Es muy difícil definir hoy en día qué es exactamente la televisión. Es un soporte, es un canal, es algo que tenemos incluso en nuestro teléfono móvil muchas veces. La verdad es que es una realidad transversal. Las plataformas de todas formas han cambiado todo, ¿no? Toda la forma de ver hoy en día la televisión. Absolutamente, absolutamente porque nos hemos hecho dueños de los contenidos. Las plataformas nos permiten acceder a contenidos muy personalizados, muy de nuestro gusto, cómo, cuándo y dónde queremos. Ya no tenemos que depender de una hoja de programación de los canales de televisión. Además, incluso, trabaja por nosotros en el sentido de identificar en función de aquello que hemos visto cuáles podrían ser los programas, los contenidos que más nos interesan y se anticipa. La prueba la tenemos, por ejemplo, en canales, pensemos en YouTube, ¿no? Que hoy en día está pendiente de cada una de nuestras entradas para sugerirnos nuevos contenidos y que pocas veces equivoca.